¿Qué es el juez de Materiales Don Bosco? Tenemos que no compren porque no apoyan a las mamás las que abandonan con sus hijos y no es justo para los hijos ni para las mamás y para los papás, pues qué mal, qué mal que lo pida a Materiales Don Bosco que este lo proteja, que debe 22 meses. Por cuatro y es muy poquito y no es posible que Materiales Don Bosco no me quiera descontar su pensión de mis 100 mensuales. Y ordenó el juez para que les contara y el Materiales Don Bosco no quiere descontar de mis 100 mensuales a los jueces y a todos los funcionarios que trabajan allí porque veo que no trabajan.